Pa' que no llores Marisa, te voy a hacer el tesón Pa' que no llores Marisa, te voy a hacer el tesón Porque tu cara es muy bonita y no merece el dolor Pa' que tu lloras por amor, de que te quiero Marisa Pa' que tu lloras por amor, de que te quiero Marisa Hasta allá De que te quiero Marisa, pa' que tu lloras por amor, de que te quiero Marisa Hasta allá No quiero verte llorando, porque te duele Marisa De que te doy ya, lavando, de que te quererte Marisa De que te doy ya, lavando, de que te quererte Marisa De que te doy ya, lavando, de que te quiero Marisa De que te quiero Marisa Porque tu granada y me makara La que tu lloras Marisa Mi casa Maís Música Pa' que no llores Marisa, te voy a hacer este son Porque tu cara es muy bonita, y no mereces dolor Pa' que tú lloras por amor, de que te quiero Marisa Pa' que tú lloras por amor, de que te quiero Marisa Música No quiero verte llorando, porque me duele Marisa De que me estoy ajabando, por quererte Marisa De que me estoy ajabando, por quererte Marisa Música 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 Música